Y la gente de producción de Juárez Pino Que bonito, gracias a todos ustedes por venir el día de hoy Para los amigos de Presión de la Selva, Carabinio Correza Para todas las mujeres Que les gusta que les de Van a pasar los chicos, van a pasar por cada uno de ustedes, ahí están Vamos a ver Así no es mi charapita, así no es Así no es mi amorcito, no es así No soy culpable y eso tú lo sabes muy bien Con tu partida me he sorprendido y no sé qué hacer Así es la vida, esta vez a mí me tocó perder Todo he ganado pero te has ido, ¿qué voy a hacer? Pero así no es, así no es, así no es, mi charapita no es así Así no es, así no es, mi charapita no es así Para de no, bebé Para de no, bebé Así no es, así no es, así no es, mi amorcito no es así Así no es, así no es, mi amorcito no es así Así no es, así no es, mi charapita no es así Así no es, así no es, mi amorcito no es así Y cómo no es, mi amorcito no es así Y cómo no se le va a dar